Desde que anunciaron que a la Casa de los Famosos entrarían nuevos participantes, parece que a mucha gente no le gustó esta noticia y menos a los participantes antiguos de la Casa de los Famosos, esta semana los pudimos conocer Sebastián Tamayo, Nani Sochoa, Camilo Pulgarín, Miguel Bueno, Tania Valencia, entre otros. Les cuento que hoy miércoles ingresó el primer, el primer integrante nuevo de la Casa de los Famosos, la votación pues la hicieron durante 48 horas y ¿quién? Y como siempre el público fue quien eligió y eligieron a Camilo Pulgarín y a María José para que entraran a la Casa de los Famosos Colombia, mientras el jefe mandó a congelar a los integrantes anteriores, este llegó muy nervioso, saludando a Maffe, a Karen, él asegura que ya las conocen y obviamente lo recibieron con mucha efusividad, algunos de los participantes en su mayoría, obviamente porque es una novedad ver a alguien ya del exterior, acostumbrados a ver a las mismas personas. Lo cierto es que ahora quedan otros 7 participantes, de los cuales 3 entrarán a la Casa de los Famosos. Por ahora hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con la entrada de estos nuevos participantes, ya que el domingo se irán dos de los antiguos, vamos a ver cómo se va a refrescar esta casa con estas nuevas caras. Lo cierto es que sí queremos mucho conflicto y novedad acerca de lo que pueda pasar en la Casa de los Famosos. ¿Ustedes qué opinan?